Píntame amarillo Píntame de verde, píntame de rojo Soy Bolivia y su gente Púbreme de espuma, bañame de mar Y mira como me hago el perdido litoral Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe Riegame de lluvia, siémbrame semillas Y mira como crecen en mi los campos de Bolivia Búscame en la mina o en la selva virgen Y en la cumbre andina, hazte parte de mi origen Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer Si es que crees en mi canto, hazte Bolivia tú también Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo Yo soy Bolivia y su gente